La Amateur League llega a ustedes gracias al auspicio de Banco del Pacífico, tu banco banco. Bayak Motos, tecnología India, líder en el mercado ecuatoriano. Bar Marisquería, el puerto VIP. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League, UCSG Banco del Pacífico 2020. Fueron más de 7 meses de para y al fin el día de hoy hemos podido retomar tanto nuestro torneo como nuestro programa. Antes de continuar queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo sponsor, la marca Dreyka, la cual nos ha otorgado el balón oficial de la Amateur League durante lo que queda del año 2020. Un saludo muy especial para el ingeniero Carlos Paz, gerente de marketing de la marca Dreyka, el cual se contactó con nosotros para darnos la noticia de que vamos a tener el balón oficial con su marca. Mi querido Kaiser, un gusto volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos, han pasado 7 meses pero la Amateur League ha vuelto con grandes compromisos, con todos los protocolos de seguridad para guardar todas las garantías necesarias. Así que Fred, hay mucho que repasar en este resumen de la Amateur League. Así es mi querido Kaiser, vamos. Está linda, está linda la pelota. Muy bonita, sí, no solamente estéticamente un modelo aerodinámico increíble, sino que también de muy, pero muy buena calidad. Para los que se han jugado a fútbol alguna vez, ¿no? Para los que se han jugado a fútbol alguna vez. Sí, la verdad es que es un balón de muy buena calidad. Vamos a revisar todo lo que se dio en la cuarta fecha de esta Amateur League, la cual tenemos de sede la cancha Lockman de Durán. Vamos a revisar lo que se dio entre el equipo del CTE con Athletic Club, Atlético Policial, en el cual el club de la CTE se impuso por dos tantos a cero al club de Atlético Policial. Vale recalcar, Fred, y a todos nuestros amigos clientes que cada uno de los equipos no ha dejado de entrenar, bueno, han tenido las complicaciones para poder reunirse por todos los protocolos que se deben seguir en la ciudad de Guayaquil, pero se han entrenado de forma individual en cada uno de sus hogares y se han visto partidos muy interesantes, Fred, y este es uno de ellos. Así es, el equipo de la CTE comandado por el sargento Giovanni Reyes. Aquí vemos la primera, el jugador Cristian Velasco ponía la primera para el equipo del CTE. Así es. Te cuento que la cancha de césped natural, ¿no? Nosotros acá en la Católica tenemos la que es de césped sintético. Falla del portero, ¿no? Sí, un poquito de compromiso de parte de él ahí. Y acá llega la oportunidad para la segunda anotación. Carlos Macías, la segunda y definitiva para marcar el 2 por 0 final a favor de CTE. Recordemos, CTE 2, Atlético Policial 0. Esto por el grupo A de la Amateur League. Gracias por estar siempre en sintonía. Un saludo para el señor Cleber Berrones, también dirigente del club Atlético Policial. A ellos se les ha complicado un poquito, tú sabes, ellos son los que más tienen que estar en el frente de batalla, haciendo el tema de los patrulladas de seguridad. Entonces no pudieron contar con todas las personas y normalmente pasan un poco ocupados. ¿Qué le parece si vamos con los protagonistas? Vamos con los protagonistas acá de lo que fue CTE 2, Club Atlético Policial 0, por el grupo A. Jean Carlos León, del equipo CTE, en el partido que jugaron contra el Club Atlético Policial. Fue un clásico de fuerza, fuiste elegido como la figura del partido. Yaito, le está haciendo un pequeño presente. Bueno, marcaste la diferencia, marcaste un verdadero golazo. Cuéntanos tu experiencia en el partido. Muy buena, muy buena. El grupo está comprometido y estamos trabajando bien. El equipo fuerte, ese equipo estuvo fuerte, pero pudimos marcar el gol, dos goles y salimos victoriosos. Sobre todo estamos trabajando todos en el grupo y estamos comprometidos todos. CTE, un equipo bien compacto, está en primer lugar, viene ganando casi todos sus partidos. Cuéntanos, ¿cómo se preparan ustedes semana a semana? Eso se debe a que entrenamos todas las semanas. A pesar de que trabajamos, tenemos un grupo comprometido que entrena todas las semanas. Tenemos un horario de entrenamiento, así mismo estamos organizados, como pueden ver, tenemos un buen grupo. Ahí están los protagonistas de lo que fue este partido entre CTE y Atlético Policial. Ahora los protagonistas son otro Fred. Aquí estamos con Chavales versus Once Phillips. El equipo de Chavales de la Parroquia Unión de Babaoyo se impuso cuatro tantos por dos. Aquí veíamos el primer gol del jugador Juray Guillán. Lindo gol, ¿eh? Bueno, lo coge desprevenido al portiro. Creo que dos vueltas de más dio el portiro. Ahí. Pero bueno, se marcaba la primera. Aquí veíamos la segunda, en carambola entraba ese balón. Once Phillips, ¿cómo va a dar esas licencias en esa portiro? Ahí lo vemos también, al polémico, Byron. Bueno, mala suerte. Que veíamos a Cristian Silva, marcaba la segunda para el equipo de los Chavales. Once Phillips trataba de responder y llegaba esta opción. Saludo muy especial para el director técnico William Cuello y el dirigente Armando Paredes del equipo de los Chavales. ¿Este entró o no entró? Sí, por subcomo que no va a entrar. Un hueco tenía la malla. Sí, sí, al parecer. Aquí veíamos el descuento. Acá hay falta. Mire, cuando ocurren este tipo de infracciones, Don Bayron no se complica. Él pita el penal. Yo creo que hay penal. Un poco de teatro ahí, ¿no? Hay un poco de... Sí, le pega a su compañero increíble. Joel González era quien marcaba el descuento para Once Phillips en la jugada anterior. Bien. Aquí vemos una vez más al jugador Oscar Mendiola, que ponía la tercera a favor de los Chavales. Chavales que en algún momento, lo comenté y lo decía en Amaterlí, que es un equipo que quizás hay que ponerle atención. Jugadores muy interesantes. Sí, te cuento que es un equipo muy bueno, muy bien organizado. Al principio no arrancaron muy bien, pero ahorita, mira, ya llevan dos partidos. La tercera y la cuarta fecha tienen dos partidos ganados ya ellos. Eso es interesante. Acá hay penal y va el jugador de Once Phillips a marcar. Y, por supuesto. Aquí veíamos a Segundo Quiñones, que marcaba el descuento, la segunda, para el equipo de los Once Phillips. Un saludo para su director técnico, el director técnico Richard. Perfecto. Entonces, ahí está el resumen de lo que fue este compromiso. Once Phillips arrancó muy bien. Tiene un gran equipo de muchos años, lamentablemente no se le han dado los números. Muchas personas decían, esta cancha es un poco más pequeña de la de la Católica, no nos permite correr tanto, aunque tiene las medidas reglamentarias. Sabemos que igual es otro tipo de cancha. Este césped natural, la de la Católica es césped sintético. Igual juega un factor importante en el momento del juego. Hay un cambio, pero hay que reiterar que... El que juega, juega. Claro, el que juega, juega. El que es bueno, es bueno. Exacto. El que es bueno, es bueno. Bueno, solo para mencionar, como siempre, dos manos, polémico. Y va, dime más tarjeta. Parece que sí fue clara, ahí mira. A ver. Como que me queda un poco la duda, ¿no? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Y acá, bueno, el portero que quizás ya era en la parte final y no se quería complicar. Frank Vargas ponía la cuarta para el equipo de los chavales. La cuarta y definitiva, la cual le daría tres puntos más. Fred, es importante destacar que cada uno de los jugadores de sus equipos se han preparado desde su lugar, ¿no? Físicamente han practicado. No sé, que no es lo mismo. Hay condicionamiento físico cada uno de ellos para estar ahí y llegar bien para lo que es este torneo. Así es, a muchos de los entrevistados les preguntábamos cómo hicieron para poder prepararse. Y nos comentaban que lo hacían individualmente y luego grupal, mientras se pudo. Bueno, acá vemos una oportunidad que se desperdicia y llega el final del compromiso. Victoria, entonces, en esta oportunidad para el cuadro de chavales. José Filipe, ¿qué dejó pasar la oportunidad? Vamos para el compromiso entre Macanudos, 3, LTE, BR, Vicente Rocafuerte. Así es, para mí este fue uno de los partidos más importantes. Te cuento que Macanudos empezó perdiendo el partido, sin embargo luego pudo remontar y llevarse los tres puntos. En este equipo, perdón que te interrumpa Fred, en este equipo de Rocafuerte, si no me equivoco, está el Chino Gómez, ¿no? Correcto, justamente él jugó la fecha anterior, no la cuarta, él jugó la tercera, incluso lo entrevistamos y bueno, muy contento de participar acá y también es un referente muy grande para su equipo. Aquí veíamos la primera para el equipo de LDBR, Richard Pontón ponía la primera para el conjunto de los LDBR, ex equipo de segunda categoría. Estos muchachos jugaron más o menos, son del año 84, por ahí más o menos, 85. Ellos fueron los que tuvieron esa participación, creo que fue en Paraguay, salieron, tuvieron la oportunidad de salir del país y representarnos. No estoy tan seguro, sé que jugaron segunda categoría, muchachos que tenían 17, 18 años que son los que están jugando. Entre Vicente Rocafuerte, sí, algo, incluso recordaba las palabras del Chino Gómez, él mismo lo decía, que tuvieron esa oportunidad, por eso, si estos mismos chicos, bueno, repitieron esta oportunidad de esta fecha. Así es, ahí veíamos al equipo de los Macandos, ahí lo vemos a Luis Valdés. Acá otra opción más, que se concreta. Antonio Macías ponía el empate, aquí ponía la segunda. Le voy a hacer una pregunta y quiero que, hasta el momento, Fred, ¿cómo consideras el nivel que se ha visto en estas jornadas de retorno al fútbol acá en Amateur League? Mira, la verdad, definitivamente ha complicado mucho el tema de la para, ¿no? El hecho de que no puedas entrenar con la facilidad de antes, no te permite tener el mismo rendimiento y se notó en la cancha. Aquí veíamos la segunda de LDBR, el jugador Edgar Sánchez ponía la segunda y ventaja momentánea ante el equipo de Macandos. Bien, se concretaba en esta oportunidad. Gracias por estar en Sintonía, este es el programa de la Amateur League. Y el portero acá un poco, con un poco de suerte, también no la puede concretar el jugador, pero era una jugada más que corría a favor del cuadro de Macandos. Esta fue la figura. Freddy Carpio marcaba el tercer gol de los Macandos y que le daba los tres puntos. Iba perdiendo, como te digo, ¿no? Sin embargo, pudieron empatar y luego remontar. Freddy Carpio, reconocido jugador de la ciudad de Guayaquil, siempre refuerzos de los mejores equipos. Macandos, el día de hoy, lo puede tener en sus filas. Un gran aporte para el equipo de Macandos. Ahí veíamos el triunfo de ellos. Por cierto, el día de ayer se recordaba lo que fue el campeonato de Naranja Mecánica. De un año, recordemos, de aquella final que tuvimos la oportunidad de transmitir con todo el equipo de operaciones del canal de UCSG. Esta final donde, con una gran actuación de Michael Arroyo, el cuadro de Naranja Mecánica quedó campeón. Así es. Frente a Copa, ¿verdad? No, fue frente al equipo de Lazio. Lazio. Así es. Lazio. Copa fue frente a Leones Negro. Y me imagino que tenemos el mega compacto con Leones Negro. Ese fue el primer torneo. El que tú comentas es el segundo. Aquí vemos a Juan Arroyo, alias Peluche, marcando la primera y ahora la segunda, que le daba la ventaja ya súper clara a la Naranja Mecánica. Se marcaba su doblete Peluche más conocido en el bajo mundo del buen fútbol. Y en Naranja Mecánica hay que decir algo, está con dos escalonas por encima del resto. Es uno de los mejores equipos. Lo aprecio muchísimo, todos los equipos que están compitiendo, pero este equipo ha demostrado ser más claro. Ellos, como dirían, tienen la película un poco más clara. Tienen una gran plantilla, tienen una gran plantilla, gracias a Dios tienen los recursos y ellos pueden darse el lujo de tener un equipo como este. Y por supuesto, cuando se tiene todo claro, cuando hay compromiso en todos los puntos que has mencionado, Fred, pasa este tipo de marcadores. Ojo, no estoy diciendo que el resto, bueno, no tengan las oportunidades, pero es complicado, es mucho más complicado. Correcto, ahí lo veíamos a Silvano Estacio que marcaba la tercera. Acá lo vemos a Naranjilla, también este es uno de los mejores jugadores de fútbol reducido que hay en el país. Excelente jugador y la Naranja Mecánica se da el lujo de tenerlo. Aquí lo vemos Ángel García, aquí va a marcar un doblete. Muy amplia, muy amplia la diferencia ante Alce 12. Esto es una humillación, o sea, hay que decirlo. Las cosas como son, te pasan siete, no es un marcador agradable para nadie. Sin embargo, te cuento que estamos recién en la cuarta fecha, hay nueve puntos más por disputar, nada está dicho, todos tienen todavía las opciones claras. Obviamente ya a partir de la quinta fecha se va a poder ver algún tipo de diferencia. Aquí veíamos a Carlos Mera. Naranja Mecánica que, sabes algo Fred, considero que este es el grupo A. Así es. Este es el grupo A, lo gana, va a sacar una diferencia importante. Hasta el momento están en primer lugar. Es uno de los grandes, firmes candidatos. Hasta con el tiempo de cabecear, llega el jugador Juan Ayoví, que se hace este autopase y de cabecita lo sombrerea al arquero. Lindo gol está. Al estilo pelea, al estilo de los años 60, por allá, ¿no? Excelente. Entonces está el... ¿Qué les parece si luego de este partido escuchamos al protagonista Silvano Estacio, acá en Amateur League. ...pura Gatorade del partido, el señor Silvano Estacio. Silvano, te queremos hacer un pequeño presidente de la marca Gatorade. Jugador reconocido de clubes por MLE y de algunos clubes más del Ecuador. Silvano, después de siete meses regresas a la Amateur League. ¿Cómo te sientes con tus compañeros? Primero haber sido elegido la figura. Te marcaste un verdadero golazo y aparte volver a compartir con ellos. No, sí, para nosotros es de mucho orgullo regresar a las canchas después de haber pasado por este tema de la pandemia. Y, bueno, muy contentos de estar acá y, bueno, aportar con un granito de arena para el equipo. Ojalá que sigamos así y lleguemos hasta el final. Silvano, ¿cómo hicieron ustedes en la pandemia? ¿De qué manera se prepararon? ¿Pudieron entrenar, grupal, individualmente? ¿Cómo pudieron mantenerse en forma? Bueno, siempre estuvimos en contacto, siempre estuvimos ahí. Primero individualmente, después lo hicimos en forma grupal. En forma grupal, pero, bueno, estamos listos para lo que se ven. Y ojalá que el equipo Naranja Mecánica llegue a instancias finales, como siempre lo ha hecho. Silvano, tienes un proyecto personal. ¿Puedes contarnos un poquito de eso, a lo que te estás dedicando el día de hoy? Sí, sí, por ahí estamos en... Creamos una empresa junto con André para la representación de jugador. Y, bueno, por el momento no está yendo bien. Esperemos que en un futuro la Naranja Mecánica sea un equipo profesional. A eso estamos apuntando. Y ojalá que todo salga con la bendición de Dios. Bien, esas son las declaraciones de Silvano Estacio. Bien, por él se está dedicando a este tipo de manejar jugadores, representar jugadores. Y eso viene bien la experiencia. Pero, ¿qué les parece también que esta es la Amateur League UCCG Banco del Pacífico, tu banco, banco, sponsor oficial del torneo? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos con mucho más acá en la Amateur League? Gracias por ver el video. Muy bien, estamos de vuelta con el programa del amateur league UCSG Banco del Pacífico 2020 Y ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el grupo B de esta amateur league Mi querido Kayser Por favor, es el momento de repasar esta segunda parte que gana amateur league ¿Tienen goles? Pues los van a tener en esta oportunidad copa versus Mapa Zing No le fue bien al cuadro de copa, al cuadro del profe Aguirre Era gravísimo el profe Aguirre, pero después ya estuvo más tranquilo Oiga, el profe Aguirre se mete en el personaje Poco más que el personaje, saludos para el profe Aguirre Representante y presidente de copa Así es, aquí veíamos la primera del equipo Mapa Zing Sport Johnny Bone, este les hizo el partido con el número 25 Marcaba un bonito gol, mira ahí Arreglando el físico Uy, 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 fuerte Hay que tenerlas bien puestas para hacer eso Vamos ahora con... Por cierto, copa cambió de uniforme Esta no era la indumentaria tradicional de copa Era un color blanco, ahora es rojo Se dan el lujo de tener equipo, el alterno y el principal Así es Tienen dos equipos, es un club muy bien organizado Muchachos, queremos hacer bien las cosas, bueno Cosas básicas, digo porque he visto que hay equipos que no se han presentado No han tenido tu uniforme, por eso también lo digo Acá, otra oportunidad más Copa siempre voy a creer que es en los equipos que Gana sufriendo, se le dan los resultados Pero ocurre esto a veces Así es, bueno Esto ocurre El equipo de copa igual está todavía bien en la tabla No está nada dicho Han tenido un pequeño tropiezo, por decirlo así Como te dije, a algunos les ha costado Algunos han entrenado solamente por su lado Al individual Y muy pocos han tenido la oportunidad de hacerlo de forma grupal Aquí está el segundo Diego Mayorga ponía la segunda para Mapasing Esport Un saludo para su director técnico y dirigente Josué Torres Vera Bien, entonces Que le tocó ponerse a jugar, imagínate El equipo de Mapasing estaba con los completos Y él tuvo que luego entrar para poder hacer un cambio Acá este tiro libre Muy bien ejecutado Un gran gol Así es El jugador Decker Marcaba el descuento Para el equipo de copa Buen gol, mire Copa tiene muy buenos jugadores Tulio Angulo Wainer Marcillo José Dueñas Chicaiza no lo vimos ahora Esa también fue una baja Que digamos que pudieron haber tenido ahí Ángelo Herrera Bien Ahí veíamos el tiempo Para la próxima será Para el cuadro de copa También por Mapasing Que suma tres puntos Y esto viene bien en lo anímico Sigamos repasando Estamos en vivo Este para mí fue el clásico de la jornada Un partido Un encuentro De mucha rivalidad De mucha rivalidad Son dos equipos que tienen una historia bien grande El equipo de Santos Y de Junior FC Ambos excelentes equipos El director técnico de Santos El profesor Filemón Filemón El profesor Filemón Ahí lo ve Tuvimos que decirle a Filemón Filemón Agáchate que no deja grabar nada con la cámara El camarógrafo nos tuvo que decir Que por favor le digamos que se mueva Filemón es grande Y por el otro lado Estaba el profe Tulio Quinteros Del equipo Santos Que hace una muy buena labor con el equipo Este chico tiene Este apellido coroso Si no me equivoco Pero una habilidad única El número nueve Me equivoco Si tiene el dato Edwin Peralta Peralta Del equipo de Santos Fenomenal Ahí lo veíamos A Carlos El equipo Cero a cero De todas formas Fred Si fue un partido muy duro La verdad es que Carlos Montalbán Que es el capitán De Junior FC Decía este va a ser un partido duro Y definitivamente fue un partido duro ¿Qué le parece si vamos a Elecón Versus Eléctricos Esto ya por el grupo B Así es Grupo B Elecón que iba a llevarse los tres puntos Ganándole dos a cero Al equipo de eléctricos Un equipo de eléctricos Nuevo Es la primera vez que participa En el torneo Un saludo para Felipe Valladares Quien es su director técnico Ha hecho muy buen trabajo con ellos Les ha costado un poco acoplarse Pero en cada partido Se los ve que van mejorando Pese a los resultados Se ve mucho más compacto al equipo ¿Cuánto tiempo? Es la primera participación como tal Es la primera participación de los eléctricos Son exjugadores de Melec Año 90 si no me equivoco Y cada vez van reforzándose un poco más Y van mejorando Ahora Elecón Tiene tiempo Fred Ha tenido la oportunidad de conversar Con más de su dirigente Un saludo para su director técnico Luis Bermúdez Que lamentablemente salió expulsado Un poquito enojado Hay que tener paciencia Profe Tranquilo que esto recién empieza Un equipo también Es una marca que ellos tienen Es una empresa Tienen muy buenos jugadores También de la ciudad de Guayaquil Y bueno el día de hoy Ya se vio reflejado Un buen resultado Pese a los que tuvieron anteriormente Cuando jugaron aquí en la Católica Hay que dejar claro algo Muchachos Aguarda la calma Esto recién empieza Tranquilos Acá llega la anotación Por parte del cuadro de Elecón Ahí lo veíamos a Víctor Ayoví Que marcaba la primera Para Elecón El partido muy cerrado Muy difícil Ya con esto Vale hacer la pregunta Ya Fred Estás más de cerca En la cancha ¿Algún equipo que marque Una diferencia Más allá que ya lo mencioné Que es Naranja Mecánica Otro equipo que se pueda sumar Que digan Wow Ojo con este equipo Claro Algunos puntos gol CTE Racing Ahí veíamos el gol De Cristian Ibarra Y me sorprende Está Leones Negros ¿Qué pasa con Leones Negros? Leones Negros está muy bien Leones Negros está muy bien Casi gana Los 12 puntos En el partido anterior Empató Pero igual sigue en primer lugar Sigue muy bien Leones Negros Están ahí Están ahí Con la naranja Los equipos que normalmente Son protagonistas De los nuevos Junior FC Es un gran equipo No tiene la mayoría De su plantilla Porque la mayoría Juegan en equipos De segunda Que si pueden participar acá Pero no lo tienen Resultado final Elcom 2 Eléctricos Cero Para la próxima será Y ahora ya vamos En imágenes Y entremos Para los que fue el partido Entre Leones Negros Estos son los Leones Negros Y Racing FC Partido durísimo 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 Dos grandes equipos Con muy buenos jugadores Reconocidos De toda la vida De Guayaquil ¿Qué más está rematando ahí? El árbitro estaba un poquito asustado Mira lo ropero Que está bravo Mira lo ropero Que está bravo Me decía cada rato Ah Bien Es que veíamos El equipo de Racing El nombre del jugador Del número 60 Lo tiene ¿De qué equipo? De Naranja Mecánica De Leones Perdón De Leones Negros Sí, de Leones Negros Así es Richard Mendieta Richard Mendieta Trabascador acá también De la Universidad Católica Ah, sí, correcto Hay algunos Saludos para Richard Fuerte abrazo Opa, ¿qué pasó en el ropero? Un poquito más de peso también A todos nos pasó A todos A todos Exactamente A todos, muchachos Cuidado Aquí veíamos el jugador Santos Cobrando tiro libre para Racing El partido iba a terminar Uno por uno Bueno, aquí lo vemos a Walter Jacome Que luego salió un poco lesionado Las seis a partida Pero son gajes del oficio Pero cerca Oportunidades Uno por uno Se mantiene puntero Se mantiene puntero De Leones Negros Así es Y Racing con vida Porque donde perdía este partido Se le complicaba Acá llegaba Qué golazo David Vilela De los Leones Negros Ya estaba Faltaban, ¿qué? Cinco minutos Para terminar el partido Sobre el final Sobre el final Y al final Racing Hizo una muy buena jugada A través de Darío Mesa Walter Jacome Sus jugadoras y emblemas Y lograron Empatar el partido Pero debe tener Una historia diferente Para que Leones Negros Haya sacado esto Y bueno Arriesgando el físico Así es Ahí lo veíamos A Rubén Supo Marcando el empate Y este es el jugador Más pequeño de todos Y la escabecea Vamos a ver Y le gana la pelota Al 60 Sí Al señor Mendieta Al Alex ¿Qué le dicen? Aquí nada Ahí estaba el empate De Leones Negros Contra Racing Uno por uno Muy buen partido ¿Qué les parece Si ahora tenemos Que dar las mejores menciones Y es que El puerto Bar Marisquería El puerto VIP Contamos con un amplio Menú de ceviches Langostas El temidor Camarones Salaquillo Corvina entera Y en Cebollados Visítanos En nuestro local Ubicado en la ciudad De La Lagarzota Manzana 108 Solar 10 Diagonal A Transportes Ecuador Horarios de atención De lunes a domingo De 8 de la mañana A 10 de la noche Bar Marisquería El puerto VIP El mejor restaurante De mariscos De Guayaquil Qué delicia Qué delicia Cuando el productor Antes de la pandemia No Antes A que inicie la pandemia Antes de que inicie Porque la pandemia Continúa Mira eso Eso es una cazuela Qué tremendo Por suerte Ya desqué separando Hoy pedí Una sopa marinera Hoy pedí una sopa marinera Estaba muy buena Seguimos repasando Los goles O vamos a la pausa Dicen que hay una pequeña pausa Cortita Ya volvemos con mucho más Para seguir repasando Los goles acá En la Amateur League Lindo el balón Balondreica Balondreica Muy bien Estamos de regreso con el programa De la Amateur League UCCG Banco del Pacífico 2020 Y ahora vamos a revisar Todo lo que se dio En el grupo C De esta Amateur League Pero qué le parece Si antes Pero si antes Sabe cómo llegan los jugadores A la Amateur League Para los compromisos En moto Vaya Así que Fabricados en la India Con tecnología de punta Líder en el mercado ecuatoriano Visítanos En nuestro local En la avenida de las Américas Frente al colegio técnico Simón Bolívar En el centro En Boyacá Entre Luqui Vélez Y próximamente En el sur En la avenida 25 de Julio Frente al hospital Del IEX Teodoro Maldonado Moto Vaya Así se transportan los jugadores Para llegar a la Amateur League Vamos con los goles Con el compacto De lo que ha sido Esta jornada En la Amateur League Muy bien Ahora vamos a revisar Lo que se dio En el grupo C En esta fecha 4 El equipo de Unión BCC Contra Cian Grupo C Así es En el grupo C De la fecha número 4 Unión BCC Versus el equipo de Cian Terminados Empatados 1 a 1 Un saludo para El dirigente de Cian Mi querido Dennis Delgado Gran Bueno muy gran labor Muy buena gran labor Saludos para Dennis Con el equipo de Cian Cian Siempre Y esperado Ver un poco más De este equipo Siempre Siempre esperado Ver un poquito más Creo que Tienen jugadores Que pueden hacer algo Pero Este jugador Jaime Olivares Espero que te haya interrumpido Este jugador Olivares En la fecha anterior Hizo a sí mismo un gol Y celebra de una manera Tipo Dragon Ball No sé si ahorita Saldrá Bueno no sacó Pero Ana va haciendo Los kamehá Y se echó tendencia En las redes De todos los jugadores Muy buena celebración Saludos a Jaime Olivares Que marcaba la primera Me dice el productor Que eso fue en la fecha anterior Sí Pero ahora también Lo volvió a hacer Parece que no lo ha ponchado La cámara Pero también lo hizo Hay que estar muy atento Con él Con las celebraciones Acá llega Una oportunidad más Aquí muy atento David Suárez El arquero Unido en BCC El equipo de Sian El equipo de Sian Dominó un poco más Sin embargo no le alcanzó Para poder Llevarse los tres Por eso te digo Fred Creo siempre Espero un poquito más De este equipo Pero le termina pasando esto Le termina pasando esto Este fue la figura del partido Y de la figura del equipo De Unión BCC De Unión BCC Así es Aquí lo veíamos A Nery Merizalde Marcando el 1 a 1 Repartidos los puntos En este partido Muy difícil por cierto Para los dos Aquí teníamos a Felipe Castillo Que hizo Que fue la figura Del partido Bien por el portero acá Seguía atacando El equipo de Sian Mira que hemos estado Repasando varias veces Este compacto Hamilton Lindado Con la izquierda Y Sian ha tenido varias Tuvo varias oportunidades Eso hay que mejorar Eso hay que trabajar No siempre se va a presentar Un rival así Que te dé tantas facilidades Mira acá La molestia Este jugador Felipe Castillo Fue uno de los nuevos refuerzos Que marcó la diferencia Y pudo ayudar A que se marque el empate ¿Qué le parece Frente Si le escuchamos A Felipe Castillo Jugador del partido Luego de lo que fue Unión BCC Uno Cian uno Muy bien ¿Cómo usted siente Después de tanto tiempo Regresar acá A la amateur league Casi 7 meses Y ser elegido como la figura Arranca con pie derecho Primero hay que darle Gracias a Dios Porque gracias a Dios Estamos aquí Volvimos con pie derecho Y a seguir así Y le pido a Dios Que sigamos en adelante Y que el campeonato Se dé con normalidad Y que no lleguemos A peores Eres del club Unión BCC ¿Cuánto tiempo llevas Jugando en este equipo Y qué te pareció El encuentro que tuvieron Contra Cian? Este es el segundo año Que estoy en Unión BCC Y gracias a Dios Un excelente equipo Nos dedicamos a jugar A la pelota Y es un buen rival S6 Siam Vamos ahora con Plasticoso Bando Versus Mandela Esto por el grupo C acá en la amateur league Gracias a todos Por los que están En San Antonio Viendo el compacto De esta fecha 4 Gracias Gracias a todos Un partido muy difícil Dos grandes equipos Plasticoso Bando Y el club Mandela El equipo de Mandela Que sigue bien en la tabla No está mal No se le han dado Los últimos resultados Tienen un excelente equipo El ex futbolista Llanes De Barcelona Es quien los dirige También está El abogado Patricio Bustamante Que es su directivo principal Haciendo una gran labor Acá llega el gol Esta fue anulada Si mal no recuerdo Fue anulada Así es Ok El gol que Le daba el triunfo A Plasticoso Bando Lo iba a marcar Esta justamente es En tiro penal Penal claro Súper claro el penal A ver Podemos repetirlo Que claro Tenemos la producción A ver Él pone el pie A mi criterio Él pone el pie Y lo desestabiliza Bueno también un poco de Tiene que aprovechando El delantero Aprovechando también Las clases de actuación En el centro tecnológico De artes Anderson Rangel Que también fue elegido Como la figura del partido Marcaba la única Que le daba los tres puntos Y el equipo de Plasticos O Bando Se mantiene en primer lugar En su grupo Solo para estar Repasando Fred El primero y el segundo En el grupo A Ya vamos a ver las Ya vamos a ver las No tengo ahorita Ni información Para dejar claro Ya algunos se están preguntando Ya vamos a estar repasando Así que tranquilos Todos Vamos a estar dando Esa información Con todo el compacto De cada uno De los equipos Acá le casi Bueno le cometió falta Hizo como Como que no lo quiso Agredir Pero pasó esta jugada Estos son los equipos De ex LDU Versus Hooligans Que iban a quedar Empatados Cero a cero Uno de los pocos Empates Sin goles Que se dieron En esta cuarta fecha Y acá muy cerca Muy pero muy cerca Besando el poste Si así todos estamos En este 2020 No puede ser Todos Todos estamos así Creo que la película La tuvo mucho más clara Ex LDU Sin embargo No pudieron concretar La definición Tuvieron en su arquero Otto Soriano También alguien muy seguro Que les ayudaba Y también A Jonathan Macías Por el lado de ex LDU También que Que hacía lo suyo Para que no le puedan marcar Bien entonces Este penal se lo come Si no me equivoco Simplemente Vamos a ver A ver No No hay nada Oh sí Está de espaldas El jugador de Hooligans Al momento que lo empuja Penal Quieras o no Afuera Creo en la justicia Por lo menos Por lo menos En la justicia acá Aquí lo vemos A Otto Soriano Que era la figura De su equipo Al no permitir Al tapar ese penal Y no permitir Que se le lleven Ese punto de oro Para el equipo De Hooligans Fue el segundo empate Cero por cero En esta jornada Cuatro De la Amateur League Sigamos repasando Este es Clinidep Clinidep versus PDD Este fue el duelo De doctores Por el lado de Clinidep El doctor Lara Y por el lado de PDD El doctor Stalin Chérez Ambos dirigentes De su equipo Muy buena labor Se vio reflejado El día domingo Un empate muy apretado Aquí lo vemos A los jugadores Caicedo Del equipo de Clinidep Clinidep es un equipo Animador Es un equipo Que siempre está ahí En los torneos anteriores Ya ha demostrado Que puede dar pelea Llegando a fases importantes Pero Hay que seguir trabajando Para mostrar Una mayor diferencia Llega la primera Para el cuadro De Clinidep Así es Ahí veíamos Al jugador Víctor Campos Que marcaba La única De Clinidep Y que le daba La ventaja Momentáneamente Sí señor Había que asegurar El partido Muchachos Había que asegurar Este partido Acá Ya Por ahí se acercaba Se insinuaba un poquito Más PDD Al arco contrario De Clinidep Pero La mala fortuna Acá todavía está Montoya Pregunto No Él sí Juega acá Pero está expulsado Y por ende no pudo jugar Ok Aquí veíamos Al jugador Diego Lara Que cabeceaba Del equipo de PDD Y el jugador Fito Lara De Clinidep Autogol La mete sin querer Entonces le acreditan El gol A Diego Lara Que fue quien Quien cabeceó Directo a largo Lamentablemente Fito Hace el autogol Y se le lleva un empate El equipo de PDD Sí fuerte Fuerte entonces Uno por uno Este compromiso Entonces doctores Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ya volvemos Con mucho más Acá En la Amater League ¡Suscríbete! 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 Muy bien Muy bien Estamos de regreso Con el programa De la Amateur League UCSG Banco del Pacífico 2020 Ya en este último bloque Para revisar Lo que se dio En el grupo C Pero antes Recuerde que este es La Amateur League Banco del Pacífico Tu banco banco Sponsor oficial Del torneo Así que Último bloque Vamos a repasar Todos los goles En esta fecha Cuadra que se dieron Acá En nuestro torneo Grupo D Este de acá Perdón Creo que dije C Hace un rato Vamos ahora entonces Este es el partido Entre Crack del Norte Y El cuadro De la mitad Este equipo es nuevo La mitad FC Se llama El equipo Sí Este equipo Parece un golazo ¡Qué disparo! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Aquí lo veíamos Al jugador Adrián Mancheno Marcando este verdadero golazo Mira que con alguna complicación Lo van tocando por ahí Pero saca tremendo rifle Y adentro a guardar Nada que hacer para Oscar Briones Arquero de Crack del Norte Aquí Oiga Esto Muchachos vamos Es en serio Mira Esta jugada aquí Es lo que marcó la diferencia Para que Crack del Norte No pueda Haber Digamos Ganado el partido O haber tenido Una mejor presentación Aquí le cometían una falta Al jugador Ortiz La cual Lo convierte en penal Convierte el penal Pero A raíz de esto de aquí Fue expulsado Complicó a su equipo Tremendamente Crack del Norte Se quedó con 10 equipos O 10 jugadores Aquí también No solamente El polémico No solo roces Con el árbitro Ahí lamentablemente Las cosas no se dieron bien Se salieron de control Y eso le perjudicó Al equipo de Crack del Norte Creo que palabras de amor Se dieron Muchas palabras de amor Claro Mucho amor se dieron Sabe que yo me he dado cuenta Que Valero Escucha muy bien Escucha muy bien De ese tipo de detalles Se da cuenta Y los expulsa Con muchachos Ese tipo de faltas Un penal así Cometerlo También No solo eso Sino que si también Ya tienes tú la ventaja En vez de aprovecharla Mira aprovechó Hizo el gol Pero te expulsan al momento Se complica Lo complica mucho más O sea te costó empatar Y ahora peor Te complican Y ya no vas a poder Ni siquiera ganar En fin Aquí veíamos Al equipo de la mitad Que sigue atacando Ahora A través de Juan Torres Marcaba Un tanto más El resultado final Iba a ser Cuatro tantos a uno Con la ventaja Para la mitad Te cuento que En este equipo De la mitad Juega Está Celso Cuero Está Mariano Mina Franklin Corozo Que es siempre el tridente Que antes jugaba Por el equipo De Se me fue el nombre El equipo El equipo que jugó En el primer torneo Ese tridente Ahora está en la mitad Prácticamente es la misma base De jugadores No me recuerdo Bien el nombre Villarves De BCC No No Ese no era Era otro Se me fue el nombre ahorita Incluso participaron En el segundo torneo Pero se retiraron A la mitad Y ahora ellos Están reforzando Este equipo De la mitad Unión BCC Unión BCC No es No Tampoco Bueno acá está Este compacto Qué déficit Cuando ya se te pone Cuesta arriba Iván Mora Marcaba otro tanto más Para la mitad Es que Cráez del Norte Le pasa esto Por ese tipo de errores Fred No se puede cometer Celso Cuero También marcaba Un tanto para la mitad Simplemente hay que mejorar Muchachos Levantar cabeza Porque hay otra oportunidad Sigamos repasando Este es Piet Moore Versus FCACM Este es el equipo De los agentes de control Metropolitano Del municipio de Guayaquil No Ellos entraron Por el equipo Del Banco del Pacífico Que no pudieron Ya participar Entró en reemplazo Este equipo Que tiene un gran reto Aquí lo veíamos A Ricky Angulo Marcando la única Y que le daba Los tres puntos Al equipo De los ACM Y que Les iban a dar Sus tres primeros puntos Ellos sabían Que entraban Con cero puntos Tienen una ventaja De tres partidos perdidos Y en su primer partido Ganan Los motiva mucho Bueno En consideración Saben a lo que llegaban ¿No? Así es Querían vivir la experiencia De la participación Y repito Pueden ganar Tres puntos más Entonces Ahí entonces Está ACM Ganando un tanto Por cero ¿Quién hizo el gol Fred? Ricky Angulo Hacía el gol Oiga Y esta jugada ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el árbitro Que sigue jugando? Fue bien confusa Un saludo Para Armando Izquieta Dirigente de Piedmore Y también Para el dirigente Andrés Alvarado Del equipo De los ACM Bien entonces El equipo De los agentes De control Metropolitano Muy bien organizados Tienen entrenador De arqueros Tienen dirigente Tienen director técnico Tienen doctor Tienen de todo ¿Cómo se llama este equipo? FC ACM Agente de control Metropolitano Bueno Ya sabemos Es un equipo Que va a dar mucho Que hablar Un equipo Que siempre entrena Siempre van a dar Que hablar ellos Sobre todo Ahora en el fútbol Siempre todo Por favor Bien entonces Está el compacto Acá En el programa De la Amateur League Que veíamos Piedmore Tenía un gran chance De empatar el partido Pero lamentablemente No le salió Pero hay algo Que Mira esto Hay algo que hay que reconocer De Piedmore Piedmore Es un equipo Que ha venido De menos a más Comparado al torneo anterior Ellos están muy bien preparados Entrenan más Tienen más jugadores Lamentablemente No se le han dado los números Pero En el primer torneo Esperaba un poquito De Piedmore Pero mejorado Bueno No, los resultados Voy a tomar sus palabras Oye, también han tenido Un grupo de súper difícil Opa, y acá ¿Qué pasó? Qué Qué buena Esa jugada El jugador Bien Estamos en Rayo Vicentino Pueden poner Rayo Vicentino Rayo Vicentino Pueden poner la jugada Nueva al inicio Si serían tan amables Producción ¿Qué pasó? No, no me fijé Oiga A ver, vamos a ver Mira el 29 Ahí está Ahí va La confianza que se tiene Uno Dos Sigue avanzando Tres Hasta ahí Te cuento que lamentablemente Él salió luego Le dio la blanca O sea, él salió luego Del partido Salió lesionado O sea, tuvo que Necesitar algo de asistencia Vayamos aguantando Tranquilo La de Maradona La de Maradona Con Inglaterra Quería ser En fin Este partido Te cuento que Lamentablemente Rayo Vicentino No pudo estar Con todos sus gores Completos Y el equipo De Santiago FC Que iba a ganar El partido Cuatro tantos por uno Le costó muchísimo Hacer los goles Se habrán comido ¿Qué? Veinte goles Por lo menos Rayo Vicentino Ha tenido lo mismo Eso Lo mismo ha ocurrido Muchas oportunidades Vamos muchachos ¿Hasta cuándo? Santiago FC El equipo Rojo con azul Rayo Vicentino El de verde Fomorescente Aquí parece que ya Llegaba la primera No, a esta también Se la comen Miren, imagínate Esta clarísima Se la comen No se abría el arco Faldán creo que Diez minutos Para que haga el partido Y no marcaba El equipo de Santiago Teniendo ventaja numérica Dentro de la cancha Esta si es la primera Bueno, ahí si entró Le pasó cuatro igualmente Así es Ya el equipo Rayo Vicentino ¿Quién marcó el gol? Miguel Cabezas Marcaba la primera Ahí para Para el equipo De Santiago FC Un saludo para Andrés Martínez Su dirigente Saludos para Andrés Fuerte abrazo Andrés Aquí veíamos Yale con un poco Más de confianza El equipo Ahí lo vemos Andrés Martínez Pateando No le salió Subió el peso Andrés Él es el que conduce Normalmente El medio campo De su equipo Aquí veíamos Otro ataque más Del jugador Luis Estupiñán Por la punta izquierda Llega Otra onestación más Para el cuadro de Santiago Aquí ya mucho más relajado El equipo Santiago José Zúñiga El número 19 José Zúñiga Marcaba la segunda El arquero De Rayo Vicentino Jorge Pérez Arquerazo Tapó lo que pudo Tapó lo que pudo Pero ya no aguanto más Pero Rayo Vicentino No se quiere quedar atrás Pero mira Aquí está Si no me equivoco Es un golazo Tiro libre Uy me recordó Daniel Viteri El jugador Que ustedes nombraban Al inicio Que salió en la jugada Mira a ver Marcó su gol Ah Bien Pero me recordó mucho A Daniel Viteri En Casa Blanca No se si recuerda ese gol Daniel Viteri Le pasó lo mismo Se le dejó pasar El esférico Pero buen gol también Rayo Vicentino Pero no alcanza Solo con eso Fred No solo alcanza con eso Así es Aquí vemos Mira esta jugada Lindo gol este Esto es índolo Lo que acabaron de ver Es índolo Darwin Mina Golazo Muy buena jugada El mismo se fabrica todo Mira Toca y toca Uno Dos La pared Tres Que sencillo Lo hacen ver muchachos Muy bonito gol Que sencillo Lo hacen ver muchachos Bien Darwin Mina Golazo de Darwin Mina Pero ojo Esto no termina aquí Hay un poco más Para los seguidores De Santiago FC José Zúñiga Creo que marcaba esta Si así es José Zúñiga Marcaba la cuarta y definitiva Cuatro tantos por uno La ventaja Rayo tiene un buen portero Rayo tiene un buen portero Solo que Hay veces que ya no se puede tapar todo ¿No? Así es Y tenían un gran arquero también En la cancha Jugando como jugador A Víctor Vallejo Que le tocó jugar Ya que su equipo No estaba lamentablemente completo Muy bien Entonces Sigamos ahora Con el partido entre Panamá Versus punto gol Este punto gol Es el equipo Interesante Sí Ese ejecutivo Que está Está en primer lugar También en su grupo Tiene un gran equipo Dirigido por su dirigente El señor Jimmy Tutibén Tiene muy Pero muy buenos jugadores Algunos de Leones Negros Otros que estaban en Naranjas O sea Esta es una selección Creo que de todos Los equipos que en algún momento Tuvieron estos grandes jugadores Bueno y acá Y utilizan la indumentaria Del Flamengo Sí, sí Es la del Flamengo Sí Así es Aquí veíamos la primera Del jugador Claudio Perdón De David Valencia ¿Te acuerdas de David Valencia? Que jugaba en Leones Negros Leones Negros Claro De la primera cuando quedaron campeones Exactamente Ahora lo vemos aquí A David Valencia Jugando para el punto gol Y había marcado Marcaría un doblete En este partido De seguro Vamos a tenerlo Como protagonista Así que atentos Muy bien Ahí está nuevamente Golazo A David Tomé Alegría A David siempre le toca A ese tipo de jugadas Este fue Tomé Alegría Tomé Alegría Jugaba antes en Liceo Cristiano Pero también Un excelente jugador Uno de los más cotizados Aquí en Guayquil también Mira a ver Con qué tranquilidad Tuvo todo para pensar Para peinarse Yo me pregunto ¿Dónde estaban las defensas? ¿Se fueron de paseo O estaban en el feriado Todavía muchachos? ¿Dónde estaban? El equipo de Panamá 84 Un equipo que también Este Bueno Un gran equipo Que jugó Segunda categoría No lamentablemente También esta para Les ha afectado un poco Iban muy bien Te cuento Iban muy pero muy bien Estaban en primer lugar Ahora lamentablemente Estos dos encuentros No le han jugado los números 3 a 0 Sin embargo Todavía están en la pelea 3 a 0 Aquí lo vemos A David Valencia Nuevamente Marcando la tercera A David Valencia Que ya se mete en la tabla De los goleadores Y haciéndose presente Una vez más Dejando toda su calidad ¿Qué le parece Fred Y a todos nuestros televidentes Vamos con el protagonista David Valencia De Punto Gol Acá en lo que fue Esta gran victoria Muy bien Nos encontramos con la figura Del partido El señor David Valencia Del equipo Punto Gol Fue la figura Gatorade elegida Estimado David A los tiempos Que bueno verte acá En la Master League Un pequeño presente De Gatorade Marcaste dos goles Del triunfo Cuéntanos Cómo te sientes Bien Gracias a Dios De manera espectacular Gracias también a Dios Y a mis compañeros Ha sido un excelente partido Ya que El esfuerzo de cada uno De nosotros Dentro del campo de juego Desplegándonos Derrochando la energía Hasta el máximo Porque tenemos un solo objetivo Que es quedar campeones De la Amateur League Soccer David cuéntanos Cómo pasaron ustedes Durante esta pandemia Prácticamente en siete meses Hemos regresado a las canchas En la Notre Dame ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se prepararon individualmente? ¿Pudieron entrenar? Cuéntanos En primer lugar Estábamos extrañando Ya este tipo de torneos Tú sabes que Es el lugar donde Llegamos todos A derrochar energía A quitar el estrés A reunirnos con los amigos Y Dentro de la pandemia Sí estuvimos Un tiempo Entrenando Entre nosotros Moviéndonos Allí también Con la finalidad De no llegar Pasados de peso Sino en una buena Condición física Lo que es el partido Y más que todo Que tenemos objetivamente Que es quedar campeones Por el partido Allá en Punto Golfred ¿Algo más? Así es El día de hoy Les contamos Que empieza el torneo Amateur League Football 6 Allá en las canchas De HT del Dorado Un saludo Para el Colo Collantes Esto ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos la próxima semana Mi querido Caizal Sí Recuerden Seguir todas las redes sociales Amateur League En Instagram También en Facebook Y será Hasta la próxima La Amateur League UCSG Llegó a ustedes Gracias al auspicio De Banco del Pacífico Tu banco banco Bayak Motos Tecnología India Líder en el mercado ecuatoriano Bar Marisquería El puerto VIP Leónhere El puerto VIP 2 barely El puerto VIP